Hola, soy SB y en este vídeo hablaré sobre el proyecto Forza Tower, pero primero hablaré un poco sobre el edificio entrecalles, ya que muchas personas me han preguntado qué pasó con este proyecto y más adelante mencionaré toda la información de primera mano, si en realidad el megaproyecto Forza Tower se canceló definitivamente o por lo contrario aún existen posibilidades de su construcción, así que sin decir más, comencemos. ¿Qué pasó con el proyecto entrecalles? Inicialmente en el año 2007 se comenzó a hablar que en el lote ubicado en la carrera séptima con calle 19 se construiría un edificio de mediana altura con 27 pisos y usos mixtos entre oficina y comercio, pero la alcaldía de Gustavo Petro realizó una modificación al suelo de la ciudad, es así como se replanteó el edificio inicial dando paso a rascacielos entrecalles a mediados del año 2013. Inicialmente serían rascacielos de 95 pisos con 457 metros de altura, el que llegaría a ser en su momento el edificio más importante de Colombia y de Latinoamérica, apodado el Ícono de las Américas. Con esta iniciativa se creía que este proyecto iba a ser insuperable al menos en Colombia. La constructora AMCO limitada presentó una licencia por 95 pisos de uso mixto entre oficinas, vivienda y comercio y al mismo tiempo se iba haciendo la estructuración de este proyecto. A mediados del año 2015 se unió al proyecto la firma Forza International Group y mientras se iban haciendo estudios de diseño se unieron diferentes firmas internacionales. El mayor desarrollador del proyecto Forza International Group S.A.S. seleccionó a Odell para que realizara los diseños de la torre y en conjunto decidieron el nombre definitivo a principios del año 2018, el edificio Forza Tower. Características del edificio Forza Tower Este gran proyecto contaría con 116 pisos y 460 metros de altura y no solo se planteó ser la torre más alta de Colombia, ya que duplicaría el tamaño del edificio actual más alto, que es el B de Bacatá con una altura de 216 metros, sino que también sería la más alta de toda Suramérica y una de las más altas del mundo. Contaría con una financiación aproximada a los 300 millones de dólares y su uso sería mixto, incluiría espacio para oficinas clase A, un hotel de cinco estrellas, apartamentos privados, espacios comerciales, una plazoleta de espacio público, tiendas minoristas, restaurantes exclusivos, varios espacios para estacionamiento, entre otros usos. Terreno donde se construiría el edificio Forza Tower En el corazón de la capital colombiana, en uno de los sectores más transitados del centro, en la carrera séptima con calle 19, se encuentra el lote en el que se anunció inicialmente se construiría este edificio. Se dice que hubo una serie de negociaciones para la compra del terreno en cabeza de Odell. Y ya cuando se había colgado las vallas publicitarias y comenzando a tramitar los permisos para comenzar con la construcción, los verdaderos dueños del terreno que son la beneficencia de Cundinamarca no estaba dispuesta a vender y mucho menos a ceder el terreno a un privado, ya que este terreno había estado destinado netamente para uso público. Es decir, ninguna firma privada podría edificar en este ambicioso sector. Una vez se supo de este inconveniente, las firmas encargadas realizaron una denuncia intentando alegar que ya se había adquirido los derechos del terreno, pero finalmente no procedió la demanda, pero los interesados en construir este proyecto continuaron en conversaciones por varios meses con la beneficencia de Cundinamarca, pero sin tener respuesta positiva. Antes de continuar, déjame saber con un like si te está gustando este video y apóyame con una suscripción. Creé las redes sociales del canal para que puedas mantenerte actualizado con las últimas noticias de proyectos y construcciones. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas a seguirme. Gracias. Hace unos días tuve contacto con un trabajador de la firma encargada del proyecto. Esta conversación la estaba esperando aproximadamente hace un mes para traer la información de primera mano al canal. Me indicó que efectivamente la torre Forza Tower no va a ir en este sector, pero aún no se ha cancelado este proyecto. ¿Se está buscando un terreno cercano al sitio inicial? Ya que algunas de las firmas, aún después de la crisis por la pandemia, siguen interesadas en invertir en Colombia. Ahora lo que se tendría que evaluar nuevamente serían las restricciones por el nuevo plan de ordenamiento territorial anunciado por la alcaldesa Claudia López, ya que el uso del suelo podría cambiar en algunos aspectos. Por este motivo, en la página web del grupo Odel, siguen manteniendo los renders de este proyecto. Esto quiere decir que aún hay esperanza de que se construya en algún sector de Bogotá el rascacielos más alto de Latinoamérica. Pero todo depende si se consigue un nuevo lote, con características parecidas al inicial y también los nuevos estudios que se tendrían que hacer. Si llego a obtener información adicional sobre este proyecto, lo haré saber en un nuevo video con las actualizaciones. Por ahora lo que sé es que este proyecto no se realizará por lo menos en los próximos años. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó por favor deja un like y suscríbete. Compártelo con todos tus amigos y comenta qué otros videos te gustaría ver. Me puedes encontrar en las redes sociales como Andrés Pulido SB. Y recuerda que esto es Arquiconstrucción SB.